Hoy ya no sirve esconderse ni evadir los temores, es cosa de acostumbrarse y evitar a perdedores No hay tiempo para cansarse y reconocer tus errores, hay amores y dolores de los que mejor no acordarse Hoy ya no sirve esconderse ni evadir los temores, es cosa de acostumbrarse y evitar a perdedores No hay tiempo para cansarse y reconocer tus errores, hay amores y dolores de los que mejor no acordarse Hay situaciones y colores difíciles de olvidarse, impresionando que el ritmo aprende a maniobrarse Hay hermaqueta incompleta y muchas esperan masterizarse, en evidencias y circunstancias y en tiempo real que han sabido llevarse Siendo capaz de continuar una siguiente etapa, sin rumbo específico ni coordenadas en un mapa Hoy se dilatan las cuerdas vocales pa' mimar a señorita guapa, mientras que se tapa eso rapper con capa Pum, 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 puro papanata, yo ni a un metro con gente, zapa voy forjando el sonido Vida lo que se relata, hablando de lo vivió, sin alumbrar de plata Suela se gata mientras que el cuaderno se prestan pa' plasmar palabras que parecen fantasmas de la ópera Acá se opera de la mejor manera en lo que se espera y por lo que se prospera Mientras se ignora el traidor que dice llevar el control de lo que se condecora Hablando de lo que se hace ahora y decora Tirando palos pa' que no hable de malas señoras sin demora Siguien flameando banderas cargando el peso de una cultura que se hace al hacer como el agua de una cantimplora Nos implora, se explora lugares nunca habitados que muchos ignoran Que jamás han imaginado tiempo apropiado pa' rapear sin máquinas que te hacen volar Haciendo el quijoma underground pa' puro vacilar Hoy no sirve esconderse ni evadir los temores Es cosa de acostumbrarse y evitar a perdedores No hay tiempo para cansarse y reconocer tus errores Hay amores y dolores de lo que es mejor no acordarse Hoy no sirve esconderse ni evadir los temores Es cosa de acostumbrarse y evitar a perdedores No hay tiempo para cansarse y reconocer tus errores Hay amores y dolores de lo que es mejor no acordarse Ojo, 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 sepas expresión es Ajá, yo asumo, 2012, ahí mi hermanito El Gato M es en los beats, apoyando la cultura El Gato M es en los beats, apoyando la cultura El Gato M es en los beats, apoyando la cultura